Bueno, yo estoy siempre en un constante cambio de técnica, intentando siempre buscar la máxima creatividad posible. La evolución se basa en ir siempre dejando, no olvidando, pero siempre dejando atrás la técnica, la filosofía, el arte que ya conoces, que ya te ha servido y que ha funcionado y no mantenerse en ella, sino evolucionar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.